Juan de Dios se separa de Kimberly Loaiza Y es que resulta que hace un par de días, el famoso anunció en sus redes sociales que estaría en República Dominicana por primera vez, no dando más detalles de lo que esto traería, pero sí desatando curiosidad, pues pese que se ha guardado lo que está sucediendo, Juan de Dios Pantoja volvió a estar en especulaciones de que posiblemente las cosas no anden bien con Kimberly Loaiza, pues anunció de un nuevo y extraño cambio de ciudades, estamos en Panamá, escribió, mientras consiguió que los internautas quedaran en shock, pues Kim sigue sin reaccionar al respecto y ninguno ha explicado a qué se debe tantos cambios, aunque posiblemente podría referirse a los lugares en los que se ha escuchado su música, sin embargo, viniendo de esta pareja se puede esperar cualquier cosa, pues o están separados, distanciados o simplemente es un nuevo proyecto que se traen entre manos, aunque honestamente se están tardando y simplemente dejan a sus fans con la incertidumbre de lo que está sucediendo. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!